Hemos dado los primeros pasos, faltan muchos pasos por dar, pero me parece muy interesante podernos sentar a hablar con los verdaderos actores de la política, beneficiarios, personas que de las fundaciones construyen, personas que nos pueden aportar diciendo, mire, la política está bien trazada, pero en su ejecución está pasando esto, 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 esto. Entonces, yo creo que la gran conclusión es lograr abrir un canal de comunicación con las personas en condición de discapacidad o con discapacidad para que ellos tengan una oficina en el Senado, en este caso mi oficina, un senador petiente de las demandas que ellos van a hacerle a la sociedad, aparte de la tarea de los dirigentes políticos es ser una correa de transmisión entre las demandas de la sociedad y las respuestas del Estado. Y muchas veces las respuestas salen más rápidas si hay el peso político de representar ciudadanos, y evidentemente un senador tiene ese peso político, de manera que me parece que es como la gran conclusión.